Hola hola chicos y chicas bienvenidas al canal hoy les traigo un vídeo navideño son unos dulcecitos super fáciles y prácticos de hacer así que vamos a comenzar este tutorial bueno la verdad son cosas muy fáciles de hacer por ejemplo yo encontré este es un chocolate es como un quequito y tiene así como la forma de una tajadita pero son pequeñas y son rosadas son de bañados de chocolate de fresa yo voy a estar utilizando un palito de madera y lo que vamos a hacer es quitarlos de la bolsita y ponerlos bueno traspasar lo que es el palito en el medio de este quequito de chocolate, bueno de chocolate, chocolate rosa bueno lo bueno de esto también que me ayudó fue que no sé si se dan cuenta tiene como unas líneas un poquito más oscuras, un tono rosado mucho más fuerte y bueno lo que hice fue ponerle tres en un palito después que ya tenemos todos los, bueno los palitos yo solamente hice tres vamos a utilizar un poquito de chantilly después también vamos a estar utilizando un poquito de esas pituritas comestibles voy a estar utilizando un verdecito lo que vamos a hacer ahora simplemente vamos a mezclarlo bien y ya después lo vamos a poner en cualquier bolsita bueno yo en mi caso lo utilicé en cualquier bolsa porque no tenía uno que sea especialmente para ponerlo en una así de esta manera tan profesional pero yo solamente me las arreglé utilizando un pedacito de plástica después lo que hice fue hacerle un agujero y le fui haciendo unas líneas con este chantilly verde vamos a simular como si fuera unos arbolitos digamos que nutritionales vamos a ver Después voy a estar utilizando estas bolitas de color, estas bolitas dulces y lo vamos a poner encima. Lo que quiero es que se pegue prácticamente en lo que es el chantilly verde. Bueno y así es el resultado chicas, es algo bien fácil. Ahora lo siguiente, yo voy a estar utilizando estos pequeños queques que ya están hechos. Son como unos bizcochos porque es súper súper suave. Son unos mini quequitos y lo que hice fue, bueno son dos tajaditas, pero si tú quieres hacerle como que relleno le puedes hacer. Pero yo lo hice de esta manera. Vamos a recortar con un cuchillito que sea de pan, bueno yo estoy utilizando este. Vamos a recortar como si fuera una gota. Las fresas nos va a ayudar a hacer el gorrito de Papa Noel, así que si es que tienes que cortar algunas fresitas para poder dar más o menos esta forma lo puedes hacer. Con un poco de chantilly ayudé para poder pegar las fresas a los costados. ¡Gracias! Luego con chantilly black. Vamos a hacer lo que es la parte de la barba, la orillita de lo que es la gorrita. Y bueno yo lo que hice fue hacerlo como que la parte del queque viene a ser lo que es el rostro de Papa Noel. Así que es algo bien fácil, discúlpenme que se me movió un poco la cámara porque mi hija me estaba jalando el aparatito. Así que se me hizo un poquito difícil poder hacer este video a veces porque la verdad con niños al costado es difícil. Pero bueno ya ustedes se van a imaginar más o menos, son unas ideas bien fáciles de hacer que nos va a ahorrar muchísimo, muchísimo tiempo. Bueno ya después que hemos realizado esto, que también hemos puesto el chantilly en la parte de los costados, voy a estar utilizando un poco de chocolate negro. Y vamos a hacer una boquita. Bueno después con un poquito de chocolate blanco solamente lo vamos a poner en una tacita con agua caliente. Te lo dejamos por unos minutos y lo que yo quería hacer es como que en los ojos un poco brillantes con el chocolate blanco. Pero bueno no me ayudó mucho, pero igual fue mi intento. Y bueno este pastelito de Papa Noel a mis hijas les encantó porque le dejaron solamente el jojojo. Se lo comieron todo. Bueno el postrecito que más me gustó fue este. Estaba riquísimo, así que estos son ya como unos, como que la base del pie que ya está hecha. Voy a estar utilizando también gelatina de fresa, un poquito de agua hervida, agua caliente mejor dicho. Voy a estar utilizando también gelatina transparente, esta gelatina sin sabor, que en Perú le llamamos cola pi. Voy a estar aplicándole un solo tubito nada más, que creo que es suficiente para esta cantidad de agua. Lo que yo quise es hacerlo con el cola pi para que se cuaje mucho más rápido y no tardar mucho. Y bueno que esté con una consistencia bien durita. No voy a ponerle toda la gelatina, solamente un poquito nada más porque la cantidad como ven en la taza es muy poca. Así que solamente un poquito para que no se exceda en lo dulce. Así que solamente un poquito. Después lo que vamos a hacer es solamente vaciar la gelatina en estas galletitas de pie. La verdad que les digo, estas me encantaron. Yo solamente me pude comer una. Está riquísimo, riquísimo la verdad. A mí me fascinó mucho y si ustedes son fanáticos de la fresa les va a encantar. La gelatina solamente la dejé por unos 10 minutos más o menos, si eso que fue mucho. Y luego pueden ver ustedes, ya está bien durita. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Lo que hice después fue ponerle un poco de chantilly. Esto depende de ti. Le puedes poner lo que tú quieras. Le puedes poner chantilly de chocolate. No sé, del sabor que a ti más te guste. Pero este chantilly es muy rico. Es muy agradable porque hay otro que no me gusta, que no tiene nada de sabor y no me agrada para nada. Ustedes le pueden poner a su manera ya el chantilly, ya depende de cada una. Pero a mí este, como les vuelvo a repetir, a mí me gusta mucho. Luego después, bueno, yo le voy a poner fresas. Le puedes poner una o le puedes poner tres fresas, depende de ti. Bueno, si quieres ponerle más fresitas lo puedes hacer. Bueno, después con un chocolate blanco lo que simulé también fue es que las fresas fueran los gorritos de Papá Noel. Así que en la parte de arriba le vamos a poner chocolate blanco. Vamos a hacer como si fuera una bolita, pero aunque no me salió una bolita. Pero bueno, ya saben que a veces uno no es tan bueno en hacer estas cosas. ¡Gracias! ¡Gracias! Por último, le puse lo que es este azúcar en polvo. Y solamente, bueno, le puse encima nada más. Bueno, y así es como quedaron estas gelatina pie. Me encantaron mucho, así que vamos con la siguiente que está súper fácil también. Para las fanáticas del marshmallow. Bueno, estos marshmallows yo los encontré aquí en Japón, que están en Amica. Y bueno, la verdad que están súper ricos, súper ricos. Y yo no soy tan fanática, pero estos sí me gustaron porque quedaron muy, como que bien fresco acompañado con la fresa. Lo que hice fue cortar la fresa por la mitad y lo que hice fue ponerle la fresa ahí por arriba. Bueno, chicas, después de poner ya lo que son las fresas, yo lo que hice es solamente ponerle dos marshmallows nada más en lo que es el palito. Ya ustedes pueden acomodar y centrarlo mejor. Bueno, después también voy a estar utilizando chocolate negro para esto. Lo vamos a poner en una tacita de agua caliente. Pero se me olvidó mencionarles que la otra parte de la fresa también tenía que ponerla. Bueno, eso depende de cada una. Si a ti te gusta, sí lo puedes poner. O si no, bueno, le quitas la parte de abajo. Pero a mí me gustó así. Yo por eso les hice de las dos maneras, para que ustedes puedan ver cómo es que se ve. Después con chocolate, este negro, lo único que hice fue hacerle unas caritas supuestamente felices. Pero parece que estaban medio nerviosas o asustadas por estas caritas. Pero bueno, pues a mí me encantó. Y bueno, la verdad que todos esos dulcecitos nosotros nos los comimos ese mismo día. Porque la verdad estaban deliciosos y me encantan. Y a nosotros que nos encanta la fresa. Y ahorita en esta temporada de invierno es cuando salen más las fresas. Y la verdad que sí, nos gustan mucho estos dulcecitos. Y bueno, mi chica, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado y espero que pasen una linda Navidad a todas ustedes. Les deseo lo mejor del mundo para todas ustedes. Y mil gracias por ver este video. Bye, bye. Un saludo a todos. Y transporte el viejo chprovido.